Bienvenidos a la información meteorológica. ¿Cómo les va? Me da gusto saludarles, acompañarlos con todos los detalles del estadio pronóstico del tiempo para el país. Sigue lloviendo en Chihuahua, en Coahuila, en Durango, en Zacatecas, sus chubascos y tormentas de manera aislada es lo que estimamos para el norte del país. Lluvia localmente fuerte o intensa con la presencia de granizo. Mientras la actividad de lluvia más fuerte y generalizada, buenas noticias, comienza este viernes y se mantiene por una gran cantidad de días o en diferentes días de la próxima semana en el sureste del país. Comienza a manifestarse ese patrón atmosférico típico del verano, el paso constante de ondas tropicales, vaguadas invertidas, áreas de baja presión. Eventualmente no se sorprenda que se forma el primer ciclón tropical en el mes de junio en el Golfo de México. Sin embargo, acá seguimos en la frontera entre una vaguada que se extiende desde Texas hacia el norte del país y las altas presiones. Y eso se seguirá generando tormentas eléctricas, observen, a lo largo de las zonas montañosas. Aunque no se vean tan aparatosas como las del sureste del país, porque ahí no son aisladas, ni siquiera dispersas, son generalizadas. Acá, independientemente de eso, tienen el potencial a veces de generar lluvia fuerte, viento fuerte y granizo. Válido para Ciudad Victoria en la tarde de hoy, aunque le pongamos nada más un 20%, porque no llueve en gran parte del Estado. Son condiciones muy localizadas, pero el hecho de que yo le ponga un ícono aquí, quiere decir que esos chubazos y tormentas sobre la ciudad o en zonas aledañas va a estar presente. 40 grados en Nuevo Laredo, soleado y muy bochornoso el ambiente para el viernes. Así el sábado y el domingo, 40 y 41 grados, 39 para el lunes. Mientras tanto, en Reynosa, 38 grados, soleado, brumoso y caliente, distantes de las montañas, imposible que se presenten lluvias relevantes. A veces hay un chubasco, pero muy aislado, pero son condiciones muy circunstanciales. 36 el viernes, parcialmente soleado y muy bochornoso el ambiente. Mientras tanto, en Monterrey la temperatura alcanza 36 grados, parcialmente nublado. También con ese chubasco y tormenta eléctrica de forma aislada, como se ha estado presentando. A veces llueve en sectores. Ayer le tocó la fortuna en toda la ciudad, generando incluso daños el viento. En otros días es en zonas aledañas, cerca de la ciudad. Así tiene aproximadamente unos 6, 7 días esa condición y hoy la situación sigue igual. Mientras tanto, en el Estado, el ambiente muy caluroso prevalece. Tampico sigue muy problemático con esos 36 grados, pero una sensación térmica que excede los 45 grados. Así de pronóstico. Buenos días y buen fin de semana. Tenir Romero. Hasta pronto.